...el estamento en el permiso A.T.B. en 2018, con fecha del 17 de enero de 2018, tomó la Comisión de Hacienda y Calciación para su análisis y discusión a lo que está mencionada, a fin de que se cumpliera el dictamen correspondiente. Para dar cumplimiento al encargo del turno requerido el día 19 de enero de la estación justo, esta Comisión inició con los trabajos para analizar y discutir el contenido de la propuesta y determinar su procedencia, con lo que ha tenido a las facultades y órganos colegiados para determinar la autorización de la asociación al presupuesto de gracias del municipio de Tijuana para la Administración Fiscal 2017 y 2018, a tiempo de asignar recursos económicos adicionales con un monto de 177.575.364,1 centavos, aplicables a programas prioritarios estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 y concluidos análisis por sus integrantes que tenemos a la íntegra que está mencionando frente a los siguientes considerados. Que la Constitución Política de los Estados Unidos y Cáceres se establece en el año 2015, que los Estados tendrán con relación con su división territorial y de su organización política y administrativa en los centros libres, siendo gobernados por un ayuntamiento de la institución popular que ya está, integrado por un presidente municipal y en el año 2015, la Constitución Política de los Estados Unidos y Cáceres se establece en el año 2015. Así mismo, la Constitución Política de los Estados Unidos y el que los centros administran generalmente está haciendo.